Muy bien, y vamos a comenzar como siempre hablando del coronavirus. No tenemos el dato de la provincia de Entre Ríos, ahora les vamos a contar cuál fue el dato de ayer. Pero sí, para actualizar los datos de la ciudad, está Diego allí con nosotros, que se suma desde su casa. Hola Agustina, hola Roberto, hola Lean, ¿cómo andan? Yo estoy contento con la bajante de la temperatura, le digo. O sea, usted no la noté muy contenta con esto. Y la verdad que yo soy del grupo del calor, a mí prefiero más el calorcito. Pero bueno, la verdad que estaba muy pesado ayer, hoy nos da un alivio el tiempo, en ese sentido. Sí, a mí me gusta más la temperatura, sí, yo sería feliz con esto. Pero bueno, decía usted recién el tema del coronavirus y la información es la siguiente. Lamentablemente hay que decir que falleció un hombre en nuestra ciudad, un hombre de tan solo 57 años. Falleció esta mañana, es la información que nos facilita el doctor Pablo Lombardi. Estaba internado en cooperativa médica, en terapia, con asistencia respiratoria mecánica. Y esta mañana falleció. Son 104 casos activos en Concepción del Uruguay. Ayer se diagnosticaron 16 nuevos casos en nuestra ciudad de infección por coronavirus. Todo por la prueba de PCR de laboratorio. Un paciente se encuentra internado en cooperativa médica y el resto se encuentra con aislamiento domiciliario. O sea, de estos nuevos 16, hay uno que está internado en cooperativa y el resto con aislamiento domiciliario. La mayoría tienen nexo epidemiológico claro. También se encuentran internados cuatro pacientes en cooperativa, cuatro en Hospital Urquiza y tres más en Clínica Uruguay. Ninguno en terapia intensiva. Es la información que hoy nos provee Pablo Lombardi. Le preguntábamos claramente también por el estado del chico de 16 años de Villa Mantero, que ustedes saben que está en una situación compleja. Bueno, Lombardi nos dice que no tiene grandes cambios con respecto a días previos. Así que continúa con una situación compleja en relación al tránsito de la enfermedad. Y con respecto a la cantidad de fallecidos en nuestro departamento, hay que decir que hay un fallecido en el Hospital Urquiza. El resto de los casos de los fallecidos son en cooperativa médica. Y con respecto al tratamiento que se hace, se utiliza el plasma en casi todos los pacientes en los que tenían indicación. El señor que falleció, dice Lombardi, hoy lo había recibido también como parte del tratamiento. La utilidad del plasma en convalescientes está discutida, dice el doctor Lombardi, pero bueno, es uno de los tratamientos que se aplica cuando la enfermedad se torna un poco más grave en aquellos que la padecen. Hoy tenemos entonces 104 casos activos en Concepción del Uruguay y tengo el dato que es muy posible que se reúna por estas horas el COES local para analizar los pasos a seguir. Una de las alternativas es volver hacia atrás en fases de restricciones. Ahora, yo pregunto y le pregunto también a usted, Agustina, ¿qué piensa? ¿Es factible esto de volver hacia atrás en fases? ¿Os habría que hacer más controles, empezar quizás a aplicar multas a aquellos que no están utilizando los barbijos? Ustedes saben que el barbijo es de uso obligatorio en Concepción del Uruguay. Para que salga a dar una vuelta por el centro, nadie lo usa. Exactamente. A mí, la verdad es que mi apreciación personal, lo veo como cuando comenzó la pandemia, había controles en todas las calles, lo veíamos, los móviles que estaban reproduciendo, esto de quedate en casa, cuídate. Hoy la gente no usa el barbijo, vos lo decías, Diego, es algo obligatorio, se habló de multas y me pregunto, ¿cuántas multas se han labrado, se han cobrado por el no uso del barbijo? Honestamente no he visto controles sobre esto, me gustaría saberlo. ¿Va a pasar algo? Y no sabemos. Fiestas hay desde que comenzó la pandemia, la gente en las plazas, también hacíamos mención ayer, el fin de semana, un día, el feriado de la semana pasada y demás, lleno de gente, lleno de gente, sin barbijos, parece que estamos, somos hijos del rigor, como dicen, si no nos están controlando, es un desbande, realmente es un desbande. En la plaza Columna, yo vivo cerca, pasé el domingo, impresionante la cantidad de gente, grupos de chicos, de amigos, todos juntos, reunidos, amontonados, como si nada pasara, tomando mates, compartiendo mate, obviamente sin barbijo nadie, bueno, lamentablemente, no sé qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, para, o qué tiene que pasar, para que nos demos cuenta de que esto realmente es un problema, Concepción del Uruguay está teniendo cada vez más casos todos los días, hace un par de semanas que todos los días tenemos más de 10 casos, incluso hasta casi 20 casos por día, y parece que la gente como que se está relajando más, vino el calorcito y todo el mundo a la plaza, no sé, Diego, la verdad que a mí es como que me tiene un poco mal esta situación, me preocupa y mucho. Por eso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Volver a las restricciones, volver en fases, empezar a aplicar mayores controles y multas, concretamente a aquellos que no respetan las disposiciones, bueno, eso es lo que estaría por estas horas analizando el COES de Concepción del Uruguay. No sé si tenemos la placa de los casos a nivel provincial, pero también preocupa el avance del virus en otras localidades de la provincia de Entre Ríos, un avance que ha sido realmente impresionante en estos últimos días, y ahora se está anunciando el regreso a clases de algunas escuelas. Exacto, no tengo placa pero tengo el dato, ayer, todavía no tenemos el dato de hoy de la cantidad de casos, ayer hubo 193 casos en la provincia de Entre Ríos, activos 7.254 casos en toda la provincia, anunciaron 11.674 contagios en total y 4.420 recuperados, en lo cual nos da en la resta 7.254 casos activos al día de ayer en la provincia de Entre Ríos. Y como decía Diego, se anuncian que van a volver las clases, o al menos es la intención del Consejo General de Educación, quien está a cargo, Martín Müller, se reunió con el gobernador Bordet, y en los medios provinciales surgió, o ya se viralizó esta noticia, que les vamos a contar un poquitito más. La idea es que a partir del 26 de octubre, se comience a implementar este protocolo, y volver a la presencialidad. Intentamos hablar esta mañana con él, con Martín Müller, no pudimos coordinar una entrevista, a ver si lo podemos hacer para mañana. Lo que sí se sabe es que hubo un encuentro, como dijimos, que mantuvieron el gobernador y el presidente del Consejo General de Educación, y el próximo 26 de octubre comenzará a implementarse el retorno a la presencialidad en 47 escuelas de 9 departamentos de la provincia. La medida abarcaría a 866 alumnos, dice la noticia. Durante la reunión, en la que también participó la vicegobernadora Laura Strata, se definió priorizar los últimos años de algunas escuelas secundarias, escuelas primarias rurales, y el último año de las escuelas técnicas. Los establecimientos seleccionados pertenecen al departamento Tala, Nogoyá, Feliciano, Federal, Islas, San Salvador, Uruguay, Villa Guay y Victoria. La planificación es prudente y responsable, dijo Müller, y explicó que se abrirá en un principio un universo acotado de escuelas en departamentos donde la situación sanitaria no reviste gravedad, priorizando las necesidades de nuestros estudiantes del último año de las escuelas técnicas para finalizar sus prácticas en los talleres y habilitar escuelas rurales donde ni docentes ni estudiantes deban trasladarse, garantizando seguridad y pudiendo habilitar lugares donde estén dadas las condiciones para hacerlo. Ahora yo me pregunto esto, ¿docentes rurales viven en las escuelas? Los alumnos, ¿qué tan lejos viven de las escuelas? ¿Cómo viajan a la escuela? Porque recordemos que no hay transporte interurbano, los chicos no tienen cómo llegar a las escuelas rurales y los docentes en muchos casos tampoco. En un ratito tenemos una entrevista con Walter Bacón que hacía mención a esta situación y a un ejemplo claro que es una escuela de San Justo que se pretende abrir, donde la docente que está a cargo no vive ni siquiera en el departamento de Uruguay. Bueno, en el marco de todo esto, continúo con la nota, con la noticia, el presidente del Consejo General de Educación sostuvo que la estrategia del gobierno provincial, dentro de la necesaria gradualidad que va a tener este paulatino regreso a clases, es que comencemos a transitar este proceso ahora, en 2020, en virtud de lo que la situación educativa merita. Les cuento cuáles son las escuelas de nuestro departamento, solamente voy a hablar. Escuela Primaria 6, Manuel Belgrano, de Concepción del Uruguay. Escuela Nina número 11, 18 de octubre, de San Justo. Escuela Nina 48, Recuerdos de Provincia, de Concepción del Uruguay. Escuela Secundaria número 1, Raúl Chapuiz, de Concepción del Uruguay. Escuela Técnica 1, Ana Urquiza de Victorica. Escuela Técnica número 13, Héctor Sauret. Escuela Técnica número 2, Francisco Ramírez, todos de Concepción del Uruguay. Y la Escuela Primaria número 12, Rafael Obligado, de Colonia Caseros. Estas son las escuelas que la provincia evalúa como posibles para que los chicos vuelvan a las clases presenciales. Los protocolos todavía no los conocemos, no sabemos si van a ser menos horas, menos días en la semana. Esto es lo que se dio a conocer. También sabemos que hubo una reunión esta mañana aquí en Concepción del Uruguay. Pero bueno, esto es la noticia provincial. Diego, ¿qué sabés vos respecto de esto? ¿Qué noticias tenés de Concepción del Uruguay? Bueno, estuve anoche hablando con Ana María Díaz, en mi WhatsApp con respecto a esta información. y ella me decía, a ver, todavía falta reunirse con los supervisores de cada escuela, analizar la situación. Es más, ya me dijo que la Chapuis, por ejemplo, sería una de las escuelas que no, que no comenzaría su actividad. Pero bueno, a ver, el miércoles habría una reunión con los supervisores, ¿sí? La directora departamental y los supervisores se reunirían el miércoles para analizar esta situación. Así que, paso a paso, por ahí, hay colegas que informan por el afán de informar rápidamente, larga la noticia. Pero bueno, hay que esperar, todavía esto es quizás una intención, hoy sé que hubo alguna actividad en Gualeguaychú, por ejemplo, de estudiantes que sí quieren volver a la escuela, y bueno, hicieron una clase virtual en el Parque Unzué, allí para, de alguna manera, manifestarse a favor del regreso de las clases. Hay mucha gente que está en contra, faltan menos de cinco semanas para que termine el año, ¿es necesario, no necesario? Algunos dicen que, por ejemplo, que vuelvan los chicos de los últimos años, sería bueno, sería saludable. Bueno, se está todavía analizando. Falta entonces que mañana miércoles se reúna la directora departamental de escuela con supervisores y analicen la situación. Escuelas privadas, todavía no hay novedades en torno a esto. Bueno, nosotros estuvimos hablando esta mañana con Walter Bacon, secretario general del sindicato docente de ACMER. Respecto de esta situación, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo se van a implementar los protocolos? ¿Conocen los protocolos? Nos enteramos hoy martes que a partir del lunes, o sea, queda menos de una semana para esta vuelta a clases. Bueno, mañana habrá un plenario de secretarios generales y también se va a estar discutiendo este tema. Tenemos el dato de que son ocho ocho escuelas acá en el departamento de Uruguay, que son algunas primarias y algunas secundarias, hay de las dos, hay algunas de la ruralidad y algunas de la ciudad, y por ejemplo también hay una escuela de caseros, este, y ante eso también lo que pudimos averiguar es que serían los últimos años o cursos los que volverían a esa presencialidad, y seguramente no todos los días de la semana. Seguramente esta vuelta en los séptimos años de las escuelas técnicas será para lo que son los talleres, la parte técnico-profesional y las prácticas profesionalizantes, seguramente ellos volverán a esa parte que es la más urgente, la que sí o sí la necesitan y necesitan esa práctica con las máquinas de herramientas y con diferentes talleres en las más blandas que tienen que ver con la experiencia que ellos tienen que adquirir para una vez recibidos como técnicos en las distintas modalidades. Eso por un lado y por el otro lado sí también no dejar de decir que también es preocupante la vuelta a clases en un departamento como es el departamento Uruguay con, como vos sabés Agustina, un avance en los casos y un crecimiento día a día de los casos y de los contagios de coronavirus en nuestra ciudad al menos y en el departamento y eso la verdad que también nos preocupa mucho tener que tener que encontrarnos con la decisión del gobierno provincial y del presidente del consejo de volver en este momento justamente tan crítico, ¿no? Nosotros creemos que en el caso particular del departamento Uruguay esto fue apresurado, creemos que estamos en un momento en el cual no estamos en el pico del contagio sino que la curva va ascendiendo en contagios y que esto puede venir a en vez de traer una solución traer un problema aún mayor desde el punto de vista epidemiológico en nuestra provincia y en nuestro departamento. Nosotros vamos a tener nuestro plenario de secretarios generales en el día de mañana y allí seguramente definiremos los pasos a seguir de cara a las próximas semanas teniendo en cuenta que también Agustina además de esto que es la vuelta a clase y este y este anuncio que se da hay un conflicto que es el conflicto salarial que no está resuelto de ninguna manera y que el gobierno tampoco ha llamado a discutir. Inclusive Agustina hay que decirlo hay directivos de escuelas de estas ocho escuelas por lo menos en Uruguay y algunos y docentes de las escuelas que se enteraron por el diario que volvían a clases. Nosotros claramente cuando hablábamos de protocolo hablábamos de un protocolo que tenía que ser 15 días antes que volvieran los chicos que se haga un protocolo que donde vuelvan directivos y docentes donde se pueda estudiar el protocolo justamente esa es la idea como se hizo en otras provincias de Argentina bueno el gobierno lo que anuncia es algo tirado de los pelos como es volver el próximo lunes y que en dos o tres días se active el protocolo y todos lo sepan en todas las escuelas y se pueda hacer o llevar adelante o la aplicación de un protocolo que entendemos que va a estar aprobado hoy o que volvió de nación que todavía no lo tenemos pero que volvió de nación pero que claramente estos tiempos son muy pocos para adquirir y aprender y aplicar un protocolo en una escuela si estamos hablando de tres días para aplicarlo nosotros claramente eso no era lo que teníamos pensado y no era lo que teníamos como horizonte para la vuelta a clases presenciales sino que teníamos este horizonte algo con más tiempo en el cual se pueda llevar adelante ese tipo de de aprehensión de lo que tenemos que saber que no solo es alcohol, gel y barbijo sino un montón de otras cuestiones más y ver en qué condiciones como vos decías Agustina están esas ocho escuelas para volver cuestión que lo vamos a tener que ir sabiendo con el correr de los días mira ahí la palabra de Walter Bacón claro lo que tiene que ver con la postura y que sorprendió a todos esta novedad si bien se venía hablando pero de que sea tan así 26 de octubre quien emitió un comunicado también fue la Comisión Técnica de Salud de la Unión Címica Radical a nivel provincial nosotros hablamos con el doctor Alberto Rotman que es de la Ciudad de Concordia es especialista en salud y también ha sido en más de una oportunidad legislador provincial y nacional estuvimos conversando ellos están realmente muy dolidos con el gobierno de Bordet porque se han en más de una oportunidad ofrecido para conformar el COES provincial y entre todos quizás buscarle alguna salida a este tema de la pandemia la palabra entonces del doctor Alberto Rotman nosotros desde el radicalismo humildemente cuando empieza esta pandemia nos ofrecimos directamente al gobernador para formar parte de cualquier comisión de emergencia o sea colaborar colaborar con cualquier comisión o cualquier comité que se arme en el poder ejecutivo provincial para como representantes de muchos entrerrianos formar parte de esto porque las crisis y las crisis como la que estamos viviendo que para nosotros es inédita para ustedes también va a quedar en el recuerdo grabado en el recuerdo de todos esto le toca a todos los entrerrianos acá no nos toca a los radicales los peronistas los socialistas los del PRO y los que no tienen partido político esta es una crisis que nos abarca a todos los entrerrianos y como parte de los entrerrianos que nos que representamos nosotros nos ofrecimos humildemente con nuestros equipos técnicos a colaborar por supuesto que primero no 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 es que no no nos convocaron sino que ni nos contestaron nos volvimos a ofrecer por segunda vez en la segunda ofrecimiento nos recibieron algunos funcionarios desde el segundo o tercer nivel del ministerio de salud donde se les dio yo no estuve pero fue el presidente de la unión cívica radical y fueron tres miembros de la comisión de salud donde solamente estos funcionarios nos dieron información o sea la misma información que están dando públicamente y nada más y bueno y volvimos a ofrecernos de vuelta porque lo hacemos en forma desinteresada lo hacemos porque me da la impresión que cuando las cosas no andan bien como no andan bien en la provincia y como esta pandemia mejor dicho esta cuarentena nos tiene mal a todos los entrerrianos con el avance de la pandemia acá en Entre Ríos esto nos compete a todos esto tenemos que tenemos que entre todos colaborar para poder paliar lo mejor posible esta crisis en la provincia de Entre Ríos yo le decía a un colega tuyo creo que ayer o antes de ayer que le hacíamos una nota nosotros los médicos este estamos acostumbrados que cuando las cosas con un paciente no andan bien lo primero que tenemos que hacer por lo menos yo lo hago siempre pido la consulta yo yo pido la consulta con otro profesional porque entre dos o entre tres las cosas las vemos mejor que uno solo y yo creo que acá es lo mismo así que bueno no han creo que no han ninguneado me parece y nos da la impresión de que el que tiene el poder no tiene que estar imbuido en soberbia la soberbia de la mayoría es una soberbia soberbia de la mayoría que puede aceptarse este yo no la acepto pero podíamos simplificarla en el poder que dan los votos perfecto son los que dirigen esta provincia con todas las normas legales y reales pero en esas cosas creo que hay que dar parte a todos ¿hay algún plan diagramado por parte de los profesionales de la Unión Cívica Radical en este caso para bueno tratar de revertir un poco la situación? si nosotros venimos diciendo de siempre que creo que el ABC de esta pandemia o en esa pandemia ¿qué hay que hacer? hay que testear hay que testear y testear la única forma de yugular de más o menos sincerar la situación es testeando bueno esta es la palabra es más extensa la entrevista con el doctor Alberto Rotman pero bueno esta parte ¿no? y lo que decían ellos el tema de la importancia de los testeos algo que se ha puesto también en polémica en estas semanas es esto ¿no? de qué manera se testea quiénes por qué bajo qué síntomas se hace el test o no eso también estaba en torno de polémica esta semana lo cierto es que hoy Concepción del Uruguay por ejemplo tiene 104 casos activos hay que cuidarse hay que usar el tapabocas el barbijo hay que mantener la distancia social cambio de tema y no tanto señor director porque esto es algo que está ocurriendo en esta pandemia también el fin de semana se hizo la apertura del cementerio para que aquellos que tienen su mamá allí puedan ir a visitarla y vamos a ver algunas imágenes porque bueno hubo conocidos amigos que fueron a visitar a sus madres y se encontraron con una triste noticia y tiene que ver con que les fueron robadas las placas de los nichos de las tumbas placas en este caso esta placa había sido colocada ahí vemos en 1962 la habían colocado la placa y nunca habían tenido problema bueno evidentemente aprovechando el poco movimiento en esta pandemia en el cementerio amigos de lo ajeno se acercan para robar esta persona prestó atención en otros nichos y también se ve se nota la faltante la extracción de las placas obviamente de bronce las placas que fueron robadas esta persona en estos días iba a ir a retirar unas pocas placas que le quedaban porque vemos que no pudieron sacarla bueno la iba a ir a sacar porque justo en esa placa está la foto de su mamá y claro quiere quedar por lo menos tener ese recuerdo pero bueno lamentable lo que sucede en el cementerio con este tipo de hechos delictivos el robo de placas que se ve que se ha visto incrementado ante el poco movimiento en el mismo pero ya lo hemos planteado en otras oportunidades ustedes recuerdan que también mostramos la faltante de una puerta de bronce en la entrada de un nicho que no estaba allí no hablamos nosotros de robo pero por lo menos mostramos de que la puerta faltaba también alguna vez intentaron robar una gran imagen de una virgen y fueron vistos por alguien que avisó a la policía bueno falta más iluminación cámaras de seguridad en el cementerio de Concepción del Uruguay porque hay que decirlo lamentablemente están ocurriendo hechos delictivos en este caso el robo de placas de bronce vamos con los mensajes de whatsapp enviados al 3442 62 99 24 muy feliz cumpleaños para don consuelo en 95 años está cumpliendo muchas felicidades y todavía tenemos algunas mamás que llegan las fotos para saludarlas en tu día aquí en Céliga y Celsi el problema del alumbrado público hay una parola que no está funcionando la dirección es Pablo Céliga y Celsi muy bien tenemos que hacer una pequeña pausa en Somos Noticias pero nos vamos conociendo las noticias valga la redundancia de la Universidad de Concepción del Uruguay el autocontrol de mamas es el estudio más importante y el examen más importante que debe realizarse la mujer evaluando sus mamas en el periodo post-menstruación nos va a dar mucha información sobre el tejido mamario y sobre todo la presencia de nódulos respecto al resto de los estudios que se hacen para poder descartar o hacer el diagnóstico de patología mamaria contamos con la mamografía como el primer screening y el más importante acompañado por la ecografía el autocontrol de mamar debe realizarse a partir de que empezamos con los periodos menstruales ahí ya tenemos que enseñarle a las chicas a evaluar sus mamas y aproximadamente con más exactivamente luego de los 25 años ya a partir de los 50 es que incorporamos en realidad 45 incorporamos los estudios como la mamografía y la ecografía si tiene más riesgo las mujeres a partir de los 45 o 50 años de hecho es la edad promedio de comienzo de la aparición de los tumores de mamas preferentemente antes de esa edad suelen ser más esporádicos siempre suelen ser esporádicos los tumores de mama y la relación con la herencia es escasa a pesar de que es importante como peso para el diagnóstico pero el 75% de las mujeres que tienen un cáncer de mama no tienen herencia volviendo a hablar sobre el autocontrol que es tan importante el autoexamen de mama eso nos permite encontrar los nódulos muy tempranamente en realidad es el estudio más importante porque es el que más frecuentemente nos da la presencia nos delata la presencia del nódulo de mama ese nódulo cuanto más pequeño mejor responde a los tratamientos implementados y eso permite que lleguemos a en algunos momentos a la curación de la mama la mamografía es uno de los principales estudios como dije es el screening para la mama para evaluar el tejido mamario y muchas personas tienen la creencia de que los rayos pueden traerle cierta importancia o aumentar la posibilidad de tener alguna patología mamaria eso es todo lo contrario la cantidad de rayos que se usan en una mamografía es muy limitada debido a que solo evalúa tejido blando no es como en los casos de la radiografía de tejidos duros como los huesos donde si se necesita más cantidad de rayos es también importante diferenciar lo que es la mamografía de la ecografía pero ambas sirven para el control mamario adecuado hola quiero transmitirte un mensaje importante en tiempos de pandemia llegamos hasta acá realizando un gran esfuerzo entre todos es importante que seamos responsables usá tapaboca o barbijo mantener la distancia de dos metros lavate las manos con frecuencia ventilá los ambientes de tu casa hoy más que nunca no debemos bajar los brazos vamos concepción ya sea que estés en Salta o en Ushuaia en una gran ciudad o en el campo ellos están ahí los productores asesores de seguros para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas están cerca y están siempre y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados estamos Sancor Seguros en la vida real no hay marcha atrás dale al peatón su prioridad luchemos por la vida vení a cargar Quantum el nuevo combustible premium de Action Energy y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga Action Energy vení a donde vamos en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? Multipago la red de cobros del litoral forme parte de nuestra red de cobros y sume valor a su comercio comuníquese con nosotros al 0800 888-0506 Personal Prepago te da 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal descargá la hora y hacés tus recargas con tarjeta de débito o crédito aprovechá el beneficio para hablar más chatear más y navegar más más crédito para estar más conectado Personal con Personal Prepago te damos 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal descargate la app hacés tu primera recarga con tarjeta de débito o crédito y aprovechá 20% más para vos que sos de engancharte con la receta y no parás hasta tener en el chat más info que un libro de cocina Personal Muy bien vamos a continuar con la información y les contamos esto es una noticia internacional en definitiva y nos afecta porque hay un acuerdo que se firmó esto se empezó a trabajar en el año 2016 un acuerdo binacional entre Argentina y Uruguay para mitigar el cambio climático quienes están involucrados las ciudades de la costa del río Uruguay en nuestra provincia Concordia San José y Concepción del Uruguay en estas tres ciudades va a haber obras como les decíamos para mitigar el cambio climático estuvimos hablando con Martín Barbieri Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Entre los Ríos que nos cuenta un poquito más sobre lo que se va a hacer aquí en nuestra ciudad Este acuerdo nace en el año 2016 en la cumbre de las partes que se realizó en el país de Marruecos donde el propio amador Gustavo Bordet encabezó la delegación digamos que entre otras participaciones junto con la delegación de la República Oriental de Uruguay se gestiona un proyecto para la adaptación al cambio climático del ecosistema del río Uruguay a partir de allí se empieza un arduo trabajo en donde tanto desde Entre Ríos digamos representando a la Argentina como desde la República Oriental de Uruguay fuimos haciendo distintas entrevistas con los actores digamos tratando de darle contenido al proyecto a ver cuáles eran los componentes de obra dura ya de obra que se pretendían hacer a nuestro criterio y buscando el consenso de todo como decía a ver cuáles eran lo que se denomina el núcleo blando del proyecto es decir lo que es lo relacionado con los aspectos sociales o la generación de alerta temprana entonces bueno fuimos trabajando todo armándolo en conjunto con los intendentes con Nación digamos un trabajo en equipo muy duro y se aprobó el año pasado sin objeciones por parte del fondo de adaptación así que por suerte la semana pasada se firmó ya digamos el acuerdo entre los dos países Argentina y Uruguay en representación de Argentina el ministro Cabandié como ministro de Ambiente de Nación y en representación de Uruguay el ministro Peña que es el ministro de Ambiente Tierra y Vivienda ya de aquel país así que bueno está el acuerdo digamos ya listo ya firmado el convenio de trabajo ahora restará armar los equipos nacionales digamos que bueno estamos tratando de que Entre Ríos tenga una fuerte participación digamos como la mayoría total del proyecto se va a realizar en territorio nuestro así que bueno estamos trabajando en esa instancia como para pronto ya poder empezar con la ejecución del ministro bien ¿cuáles son las obras que se van a hacer por ahí puntualmente en Concepción del Uruguay con qué nos vamos a encontrar acá? Bueno abarca tres ciudades Concordia, Colón y Concepción del Uruguay básicamente Concepción del Uruguay es la resignificación digamos de ese espacio que está detrás del hospital que creo que son 17 hectáreas lo hemos estado ya hablando a esto con el Intendente Martín Oliva y antes con el Doctor Laurito cuando estaba la Intendencia en la gestión pasada la idea es hacer ahí digamos un relevamiento de los árboles tratar de erradicar las especies exóticas y bueno replantar algunas especies nativas digamos hacer un centro de interpretación de la importancia que tiene ese humedal ese espacio costero ese mini ecosistema que hay ahí que representa es bastante representativo de lo que se pretende proteger seguro ¿tienen pensado más o menos cuándo se va a comenzar con los trabajos? y estamos trabajando dentro del marco de la pandemia y con todas las dificultades lógicas lo más rápido que podemos la idea era bueno ya haber empezado pero se ha dilatado todo justamente por esto que comentaba así que esperamos por ahí si Dios quiere en lo que queda este 2020 poder empezar al menos con algún llamado de licitación digamos con algunos trabajos como para ya ahí que la gente empiece a ver y se empiece a materializar este proyecto que expresa como decía el deseo de todos digamos quienes defendemos y quienes nos gusta o luchamos por un ambiente mejor todos los días así que realmente ansioso por comenzar y con una gran expectativa bueno seguimos con la información algunas cortitas recién bueno me acaba de llegar la información de un nuevo decreto del intendente municipal que tiene que ver con las licencias de conducir atención según este decreto que es el número 26.521 del 16 de octubre del 2020 dice que se prorroga de manera preventiva y con carácter excepcional y por el tiempo que resulte necesario la vigencia de las licencias de conducir emitidas en el ámbito del municipio de Concepción del Uruguay en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de las disposiciones de bueno el decreto 2020 229 etcétera así que bueno se prorroga entonces de manera preventiva y con carácter excepcional y por el tiempo que resulte necesario la vigencia de las licencias de conducir esta información es importante porque hay mucha gente preocupada porque claro se les vence ahora la licencia y está un poco saturado el tema de los turnos también allí en el municipio pero bueno tranquilidad hay un decreto del intendente municipal aquí está es el 26.521 por el cual se adhiere a las disposiciones nacionales y se prorroga por el tiempo que sea necesario la vigencia de las licencias de conducir así que bueno tranquilidad en relación a eso bueno mucha gente me hacía también comentarios con respecto a lo que yo dije de los robos en el cementerio el robo de placas también hay gente que ha sufrido el robo de los floreros de metal y otros elementos así que bueno se ve que se hace necesario ya a estas alturas mejorar lo que tiene que ver con la seguridad dentro de la necrópolis seguimos con la información esto es algo que está ocurriendo y se vio mucho el domingo pero también ahora se puede ver la actividad de la prefectura uruguaya a ver tenemos ahí un video que nos acercó un amigo bueno esa embarcación que ustedes ven es la prefectura uruguaya patrullando la costa uruguaya ¿por qué? porque el fin de semana y aquí hay una foto más de cerca esto ocurrió el fin de semana lo publicó una persona de Concepción del Uruguay en su Facebook ellos habían ido en una embarcación hasta este lugar que marca el círculo que es un lugar muy conocido que la gente va mucho el Arroyo Negro creo que se denomina la verdad que yo no he ido nunca pero bueno hablo por por lo que el comentario que decían pero bueno estaban allí muchos uruguayenses en su embarcación fueron aprovechando el calor del domingo y se acercaron a ese lugar fueron echados fueron echados por la prefectura uruguaya y ahí está la foto utilizando el armamento militar y todo acá no se puede estar los sacaron claro tendría que ver esto aparentemente por el tema del COVID del coronavirus pero bueno llama la atención en la manera ¿no? el modo pero ahí está de esta forma sí la prefectura uruguaya controla que en este caso los uruguayenses no vayan a la costa uruguaya a refrescarse no sé del nacimiento del general justo José de Urquiza hubo diferentes actos nosotros vamos a compartir un fragmento del acto realizado en el campamento Calá allí en la localidad de Roca Mora a fines del siglo 18 esta zona era un territorio agreste y casi despoblado formaba parte del virreinato del río de la plata sus poblaciones concepción del uruguay Paraná Nogoyá Gualeguay y Gualeguayú eran pobres y con escaso vecindario el crecimiento del llamado continente del entre ríos era lento sin embargo ya mostraba signos de futura promisión en un lugar cercano a concepción del uruguay en el arroyo del talar largo el 18 de octubre de 1801 nació justo José de Urquiza hijo de don José de Urquiza y de doña Cándida García hoy se cumplen 219 años de esa fecha nos reunimos para rendir homenaje a ese hombre que fue grande no solo para Entre Ríos sino para Argentina a diferencia de los que quizás aspiran a hacer lo que no son quiso construir la nación una tierra de progreso libertad y educación dentro de un marco donde lo que imperase fuera el orden de la ley y no de las lanzas y el terror pero el mejor que nadie puede describir su pensamiento cuando se dirige a los hombres de Buenos Aires luego del triunfo de Cepeda 1859 diciéndoles vengo a arrebatar el poder a un círculo que lo ejerce en su provecho para devolverlo al pueblo que lo usará para su prosperidad al fin de mi carrera política mi única ambición es contemplar desde el hogar feliz y tranquilo la República Argentina que me cuesta largos años de crudas fatigas vengo a ofreceros una paz duradera bajo la bandera de nuestros mayores bajo una ley común protectora y hermosa presenté efectivamente un proyecto y no lo traje por eso lo explico brevemente que en realidad no es un proyecto original mío sino que lo tomé de alumnos de Concepción del Uruguay del colegio José de Gregori de Concepción del Uruguay que presentaron ante el Senado Juvenil y me pareció interesante porque ellos planteaban que la fecha de recordación de la obra del General Urquiza se hacía el primero de mayo la fecha del pronunciamiento de Urquiza retomando las relaciones exteriores y enfrentando en ese momento a Rosas y esa fecha primero de mayo coincide con el Día del Trabajador y el Día del Trabajador por su permanente vigencia del pasado del presente del futuro en esa efeméride escolar lleva la preeminencia y quedaba en la efeméride escolar como pasado a segundo plano el tratamiento de la obra de Urquiza entonces estos chicos planteaban y yo retomé eso que la obra de Urquiza se celebrara se difundiera en los colegios el 11 de abril que es la fecha de su trágica muerte de su asesinato así que en eso consiste básicamente el proyecto en que el 11 de abril se pueda difundir la obra de Urquiza que como decía Gastón es una obra fundacional para Entre Ríos y para el país ¡Vive Gerard Urquiza! Continuamos compartiendo los mensajes de WhatsApp enviados al 3442-6299-24 muchas muchas fotos saludos cumpleaños vamos a compartir bueno aquí están reclamando la limpieza de este terreno en Güemes y Henry con muchos pastizales y demás hay gente que aprovecha de tirar basura también bueno le piden al propietario la limpieza del terreno en Güemes y Henry nosotros nos enviaron el otro día la semana pasada el aniversario de Nancy y de Pirincho para ellos un saludo enorme el aniversario de casados de parte de sus nietos hijos y todo la querida Estrella y Pirincho muchas felicidades tenemos que hacer la última pausa en Samos Noticias ya venimos con más información no se vaya destacados destacados de la semana Bordet consolida vínculos con los intendentes y gestiona nuevas obras el gobernador estuvo en la localidad de Galarza en donde firmó convenios para obras viales además entregó un aporte a la municipalidad y suscribió el acta para la construcción de un edificio que será la sede de la nueva comisaría el gobernador instó a trabajar unidos para generar más oportunidades el mandatario Gustavo Bordet estuvo en la ciudad de Caseros donde dejó inaugurada la obra de red de distribución de gas natural que beneficia a más de mil familias además firmó el convenio para la construcción de 16 viviendas y entregó aportes a clubes y emprendimientos es un gusto estar en Caseros inaugurando una obra de gas y bueno el trabajo conjunto que hemos realizado nos permite hoy poder estar inaugurando esta obra que sin duda le va a cambiar la calidad de vida a los vecinos de la ciudad primero Entre Ríos primero vos gobierno de Entre Ríos vení a cargar Quantum el nuevo combustible premium de Acción Energy y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga Acción Energy vení a donde vamos ya sea que estés en Salta o en Ushuaia en una gran ciudad o en el campo ellos están ahí los productores asesores de seguros para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas están cerca y están siempre y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados estamos Sancor Seguros en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? tus facturas pagales en un minuto desde tu casa llegó el botón de pago de multipago pum.multipago.com.ar y aboná sin costos adicionales muy bien seguimos con la información Diego tenés algo que contarnos se vienen trazos sonoros ¿de qué se trata? bien se aproxima el cumpleaños de Don Linares Cardoso 100 años y por eso desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad están realizando una muestra virtual que usted la puede ver ingresando a la página de la Municipalidad de Concepción del Uruguay estuvimos hablando con respecto a esta muestra con Atahualpa Puchul bueno trazos sonoros así se llama la la muestra es una una propuesta de de recorrer la obra y la vida de Linares Cardoso que en este mes de octubre se cumplen 100 años de su natalicio el 29 de octubre día también de la chamarrita entrerriana este se van a cumplir 100 años del natalicio de Rubén Martínez Solís alias Linares Cardoso como se lo conoce tal es su nombre artístico y y bueno hemos decidido desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay tratar de buscar el costado quizás menos conocido del artista que es su obra plástica sus dibujos sus óleos Linares por ahí es más reconocido por este la chamarrita por alguna de sus poesías o de sus libros escritos pero no por su plástica que estaba también bastante dispersa entonces con con el director de de cultura Guillermo Lugrín este desde hace dos meses hemos empezado a rastrear su obra y las las hemos subido a un museo virtual para que se pueda hacer este la recorrida virtual el museo es el Artemio Alicio trabajando con la gente de informática de la Municipalidad se desarrolló este museo virtual que le va a permitir a toda la sociedad uruguayense entrerriana argentina y del mundo desde cualquier parte del mundo conocer la obra pictórica y rememorar también aspectos de la vida de Linares Cardoso que en el último tramo de su vida vivió en Concepción de Uruguay Atagualpe ¿cómo se puede hacer para ingresar? ¿ya está lista la obra o se va a inaugurar en estos días? desde ayer a las 19 ya está el link para poder ingresar es cdeluruguay.gov.ar solapa recorridas virtuales solapa trazos sonoros se entra allí también pueden buscar esa dirección desde nuestro Facebook que es la dirección de Cultura de Concepción de Uruguay entran allí ya en pocas horas hay más de 400 visitas lo cual es un número importante y siempre decimos que no solamente es para la sociedad también se puede aprovechar mucho institucionalmente con las instituciones educativas justamente para que los chicos puedan conocer la obra recorrer desde la plástica desde la música quizás desde la historia también recorrer la obra de este artista y hoy que los chicos están trabajando mucho con la modalidad virtual y que lo tienen bastante a flor de piel poder desarrollar alguna actividad también con este museo virtual de trazos sonoros la verdad que destacar en principio lo que comentabas recién esta investigación previa que debieron hacer ustedes con Guillermo porque no es una muestra de que ya estaba colgada o que ya pertenecía a algún museo tuvieron que investigar buscar para poder realizarla sí sin duda esta obra estaba un poco desperdigada entre el museo Ortemio Alicio otra parte de la obra la tenía Celeste Ansaldi y otra parte de la obra la tenía Tona Martínez que es la hija junto con el Tata Martínez o los hijos de Linares Cardoso que viven en Paraná y que gracias a ellos que colaboraron con nosotros nos ayudaron a montar esta obra que además tiene también algunas imágenes de Mario Soria Mario Soria que es uno de los grandes baluartes de la fotografía y que ha captado cada momento retrató a Linares Cardoso en una sesión importantísima y hermosa y pudimos recatar algunas de esas fotos que se van a exhibir por primera vez también en este museo además va a haber videos didácticos donde hay distintos artistas desde los fronterizos hasta Luis Alberto Espineta tocando temas de Linares Cardoso para un poco para dimensionar también hasta dónde llegó la obra de este gran artista esta muestra virtual que va a ser como oficialmente celebrada el 29 de octubre día en que Linares Cardoso cumple 100 años va a estar abierta hasta el 15 de noviembre Bueno y nos vamos a despedir en este programa Diego mostrándoles lo poco caballeros que fueron los chicos de Animal Abelardo Camilo Dilan y lo voy a decir porque cumplieron el desafío muy entre comillas ellos nos desafiaron a nosotros dos nos desafiaron a nosotros dos nosotros los desafiamos a ellos tres y mirá lo que hicieron yo confío en Dilan confío en Camilo confío en ustedes si no entiendo lo de no sé qué es eso no sé qué es eso de video de lave a ver ponelo que se ve que es como un balde o una regadera porque Abelardo tiene lentes me acaba de mandar Agustina y Diego que están esperando el video me dicen noe vos que sos la mujer que pone orden en Animal TV ya mira ya estoy perdido porque los chicos me están intentando para irme con ellos ya no sé de qué lado estoy porque a mí no me gusta que no cumplan las promesas y le cuesta tan poco venderse y no lo pongan ninguna mesa para llegar sí pero pero qué video no sé de qué video que Diego Álvarez y Agustina Gervasone dijeron algo ayer ¿en serio? ¿en serio? por supuesto que dijeron ustedes tienen que cumplir una promesa tienen que cumplir un desafío ¿sabes lo que me dijo Abelardo? que era discutible que habíamos ganado este desafío discutible me dijo no se discute nada llové llovió el desafío quedó aceptado como dijiste y ganado lo que yo me conformaría con un baltazo estaría no ahora en el patio Abelardo en el patio baltazo con ese video yo me conformo y ya estaría entonces los desafiamos aceptaron pero nunca definimos cuál es el plan el ganador sí sí sabían sabían sobre todo vos Camilo porque cuando uno hace una apuesta y sabe que va a perder tiene que saber pagar también la única que cumple los desafíos entonces voy a pagar las puestas que mis compañeros no van a pagar y soy la única que se pone la camiseta buenísimo bueno ven ven como son las cosas se desentendieron se le rieron la cara bien Dylan que dijo bien hay que hacerse cargo de los desafíos y a Noelia que en cualquier momento la traemos con nosotros porque la única que cumple lamentablemente yo nunca haría algo así con usted Agustina jamás se me pasaría por la cabeza hacer una cosa de esta pero lamentable qué triste lo de estos tres muchachos bueno no sé quizás le damos un día más quizás mañana tal vez y mirá hoy está lloviendo acá en Taros podrían hacer el video bajo el agua sí yo estoy estoy con vos en eso sí sí bueno me tengo que despedir porque ya nos pasamos un poquito quiero hacerlo con un comentario que me mandó mi amigo Daniel Castro que me dice que hoy hace 44 años que Diego Armando Maradona debutó en primera división para Argentino Junior contra Talleres de Córdoba y perdió 1 a 0 él tenía 15 años me dice Daniel Castro pero ese dato me lo manda él si es así o no bueno yo lo comento porque siempre me manda comentarios y me olvido de hacerlo gracias Daniel por siempre estar atento a los comentarios bueno me despido nos reencontramos si Dios quiere mañana con el baldazo de Abelardo con el baldazo de Dilan con el baldazo de Camilo lo veremos mañana sí muchas gracias buena jornada chau 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 bueno y así estamos en Concepción del Uruguay como les digo no necesito por mi baldazo no salgan ahora un poquitito grábense bajo la lluvia no vendría mal y de paso cumplen con sus promesas les contamos cómo va a seguir el tiempo en Concepción del Uruguay para esta tarde noche siguen las lluvias miércoles jueves y viernes también se los anunció